Estuvo con el equipo de los tiburones y apenas remolcó una carrera en 30 turnos Por la raya de tercera la pelota en zona buena Allá en lo profundo en el rincón el lude a Puig Viene para la goma Ángel Reyes y hasta la segunda Gorky Fernández Con un doblete que pone arriba Lara 8 a 7 Se prendió la ofensiva larense Gracias